Hola a todos, soy Edison Monsalve y los voy a acompañar nuevamente en un videotutorial esta vez se trata de una nueva funcionalidad en nuestro buscador en Google y quiero meterlos en contexto digamos que tengo aquí en mi escritorio una imagen de la torre de reloj de la ciudad de Cartagena de la hermosa ciudad de Cartagena tomada por mi en una perspectiva típica, es la foto típica de turista pero quisiera trabajar una imagen muy parecida ojalá de mejor tamaño o algo así quiero buscar en la web lo que haríamos normalmente es sencillamente iniciar nuestro navegador y colocar aquí plaza de la torre, reloj, en fin pero no es esto lo que quiero hacer realmente lo que quiero hacer es dar clic aquí en imágenes y aquí dice ahora puedo usar una imagen para iniciar la búsqueda entonces lo que voy a hacer es arrastrar mi imagen que tengo acá por acá y comienza a subir el archivo no suban imágenes demasiado grandes también tratar de colocar imágenes que sean reconocidas o de que estén en primer plano porque obviamente pues hasta ya no alcanza la tecnología en mi caso me acabo de devolver estos nuevos fotos en Google y bueno algunas que no son tan similares o sea que no me servirían pero creo que con estas algunas de las que están aquí podríamos comenzar a trabajar esta es la característica nueva obviamente como les decía ahorita en ejercicios pasados traté de buscar un faro que tenía ahí y pues bueno o sea no funcionó como quisiera pero es algo bien interesante y hay que tenerlo en cuenta no olviden seguirme en twitter arroba morpheusco pueden también revisar el blog de cacharreando.co antes se llamaba morpheusco.blogspot.com esperemos a ver como funciona lo de las redirecciones y este es un video más del grupo de estudio didáctico muchachos nos vemos en el siguiente video tutorial saludotes